Aprovecho para saludarlo también, nuestro gran operador que está en línea, nuestro Secretario General, como todos los jueces, para que nos pueda hacer una breve editorial. Los saludo, José. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos ustedes, para toda nuestra audiencia. Muy bien, desde acá, desde ALAP, trabajando, estamos tratando de ultimar todos los detalles para que se pueda empezar a generar la ejecución de los cursos de capacitación a la gente de los planes Procrear Trabajo. Ahora vamos a iniciar un ciclo de visita a las distintas empresas ferroviarias para de esa manera poder evaluar y generar un cuadro estadístico de las necesidades que potencialmente pueden tener cada una de las empresas para que después, de acuerdo a las ofertas laborales que ellos tengan, podamos ir incorporando de a poco todas estas personas que van a ser incluidas en los planes de capacitación. También estamos trabajando ahora, dar ultimando detalles, para nuestros próximos viajes, para realizar, después de la pandemia, la apertura oficial de nuestra sede en España. Vamos a mantener también en España reunión con el director general de UCE. Vamos a estar en la feria de Münster, en Alemania. Y bueno, tratando de reactivar todas las instancias internacionales de nuestro trabajo. Esta mañana tuve una comunicación telefónica con el presidente de Canza, con Oscar del Cueto, quien está terminando de armar todo el material para el próximo seminario que él nos impartirá en el mes de junio. O sea que, bueno, la idea es que, sinceramente, lo que estamos evaluando y lo que me doy cuenta, desde que hemos vuelto del proceso tan complejo que era el de la pandemia, la actividad acá en ALAF cada día es más intensa y, por suerte, para poder manejar la intensidad del trabajo, contamos con el apoyo de todos los sectores de nuestra actividad. En el marco de las reuniones que hemos tenido esta semana, estuve reunido con el ministro de Transporte, con Alexis Guerrera, con el presidente de FASE y también con Martín Marinucci, ultimando todos los detalles de lo que queremos que vamos a generar un trabajo en conjunto. El lunes próximo estaremos con el presidente del Belgrano Carga, con Daniel Bispo, generando una reunión para, de esa manera, poder construir un espacio nuevo en el marco de un seminario que estamos intentando, en conjunto con él, desde acá, desde ALAF, poner en escena, en ese seminario, todos los trabajos que se están realizando en el Belgrano Carga y cuáles son los desafíos futuros. Ese es un poco el resumen de lo que tenemos. Excelente, José. Bueno, sí, como decías vos, ALAF, después de todo este tema de la cuarentena, de la pandemia, ya, si bien hemos vuelto a la oficina, creo que la primera vez por semana, después dos veces por semana y a fines del 2020, el 2021 ya tomó otro color, la oficina también, porque, bueno, en base a las vacunas y demás, pero, bueno, este 2022, como decís vos, ya abrimos todos los días, estábamos presentes ahí y se ve también en las distintas jornadas que se están armando, la día de agramando, una vez por mes, ALAF explota, este, con toda la capacitación que hay y toda la demanda en estos cursos que vos nos estuviste contando, la gente se prende mucho. Totalmente. Bueno, aprovecho este medio, que es este espacio de difusión que tenemos, esta emisión radial que también ustedes todos los jueves conducen, pese a que ya lo hice a través de comunicaciones telefónicas, saludar a todos nuestros hermanos de Brasil, que el día 30 del mes pasado celebraron el Día del Ferroviario. Así que, bueno, un abrazo para todos ellos y para todos nuestros socios de América Latina y de Europa. Que tengan muy buen día ustedes y, bueno, sigan trabajando de la manera que lo están haciendo, que es con una fluvencia y una eficiencia notable, porque me encuentro con las personas y nos comunican y nos dicen qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Perfecto, José. Bueno, muy buenos días y nos vemos ahora en un ratito. Dale, buen día para todos. Hasta luego. Bueno, hasta ahí la palabra de José Villafaña, nuestro secretario general, secretario general de ALAF, con su editorial de todos los jueves. Vamos a ir a un pequeño separadorcito y cuando volvemos ya tenemos nuestra primera entrevista con Jean Pellot.